Bueno, hace como dos meses que tuvimos el mismo problema porque se tapan las cosas del baño. Cerramos el comedor el otro día también por el mismo problema, ahora por el mismo problema. Estuvimos, claro, por tercera vez y no podemos dar la comida ni las viandas a los chiquitos. ¿Son desbordes cloacales concretamente lo que tienen? Exactamente. ¿Cuánto tiempo han estado con el problema del desborde cloacal? Pues mira, ahora como dos meses, tres meses empezamos y hace un mes y pico empezamos de vuelta con los mismos problemas. ¿Directamente el agua es hervida en todo el pasillo y que todavía da la calle? Da la calle y en mi casa también y se suma el corte de agua que tengo una canillita que apenas la señora de ahí, mira, aquello está todo, todo lleno de agua. Y rogamos a Dios que menos mal que vino porque si llega a pasar para allá es una guerra con los vecinos que son muy, muy, viste que Dios me libre, en una gotita de agua te hace problema los de acá a la vuelta. Y nosotros tenemos que padecer toda esta mugre que está acá, el olor, los chicos, hay gente, mujer embarazada, señores descapacitados también que vienen. Ella tiene una añitita descapacitada, te imaginas, lo que es vivir así, ya casi todo el invierno tenemos este problema, ¿no es cierto? Bueno, Teresa, ahora, ¿esto implicó que ustedes suspendieran el servicio del comedor en estas condiciones? Sí, suspendimos porque no se podía dar los chicos en esa manera, hay chiquitos que son capacitados también que no pueden pasar y aparte por el olor y por... Por la higiene. Claro, los chicos te imaginas que no pueden llevar la comida en esa manera. Ayer había una reunión de mamás y bueno, tratamos de ver que íbamos a cortar de vuelta, pero gracias a Dios se solucionó hoy a la mañana. ¿Les da preocupación o temor el hecho de que esto se esté repitiendo tan seguido ahora que se está por, digamos, se está por venir ya las altas temperaturas prácticamente a diario, donde uno necesita un mejor servicio también de agua, donde toma más agua, donde utiliza más agua? Sí, sí, obvio que es igual, en toda la mugre que hay, por ahí puede andar las lauchas, el olor, más ahora en el fuerte, claro, todo, aparte del olor. Ahora yo te imaginas que yo tengo que echar unas cuantas cosas lavandinas para que se vaya el olor, porque si no ya te queda el olor. Gracias. 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 Gracias.